Renuncia de Medina Mora para atender denuncias en su contra AMLO. AMLO dijo que no tuvo contacto con el exministro hasta ese momento. La carta se tornará al Senado para que se apruebe su renuncia de manera legal. El día de ayer el magistrado Medina Mora, como es sabido, presentó su renuncia, dijo el mandatario de la República, Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa en Puebla. Explicó que de acuerdo a la Constitución, esta renuncia turnada se canaliza a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a definir finalmente el asunto. Yo considero que el ministro quiera atender denuncias presentadas, no sé si una, dos o cuántas se han interpuesto, dijo AMLO. Estas, añadió, están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Hemos sido respetuosos, no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General, expresó. No podemos nosotros culpar a nadie, y mucho menos por anticipado, dijo en torno al caso del ministro. En tanto, que eso corresponde a las instancias judiciales, dijo que se va a esperar al procedimiento. Nuestras facultades es recibir esta renuncia. Manifestó que una vez que el Senado se apruebe, ya les corresponderá que, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado mismo para la elección del nuevo ministro. Ya en el Senado, con la votación de la terna con dos terceras partes, se puede aprobar a un nuevo ministro, pero puntualizó que antes de eso apenas inicia el procedimiento, pero falta que el Senado apruebe la renuncia. Refirió ante una nueva pregunta que no tuvo contacto alguno con el exministro. Él simplemente fue informado. También dijo que en la carta que envió no se menciona la razón por la que decide separarse del cargo, solamente me pide que se apruebe la renuncia. Es muy probable, mencionó, que en el Senado se dé a conocer el texto. Hay que ver si existen estas denuncias. Pero profundizó que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Les recuerdo que cada vez que yo tengo información sobre movimientos de dinero sospechosos, he dado instrucciones tanto a Inteligencia Financiera y a todos los servidores de inmediato se turnen a la Fiscalía, dijo. Ya ha habido más casos. Finalmente recordó que ya se había dado un caso de renuncia de un ministro. En 1993 hubo una baja porque se abrió una acusación por un hecho criminal y se dio una renuncia. Es algo que puede pasar en un sistema democrático, informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.